Isabel Rávago afirma que Jorge Pérez en Madrid para emprender acciones legales. Durante la última emisión del programa de Ana Rosa, Isabel Rávago ha comenzado diciendo que no podía dar mucha información sobre la trama de Jorge Pérez y Alba Carrillo. Sin embargo, la colaboradora reveló que el exguardia civil había llevado a cabo varias reuniones con su abogado porque llevaba tres días en Madrid. En ese sentido, la tertuliana ha deslizado el próximo paso del ganador de supervivientes, ya está en la fase de tomar las riendas de este asunto, dijo. La colaboradora también reconoció que había visto y hablado tanto con Jorge Pérez como con Alicia Peña. Incluso la trabajadora de Telecinco contó que estaban visionando las imágenes de los programas donde han desgranado la trama del exguardia civil y la modelo para emprender acciones legales en los próximos días. La tertuliana explicó que Jorge Pérez estaba solo en Madrid porque Alicia Peña estaba arropada por su entorno. Sin embargo, la colaboradora reconoció que estaba muy preocupada por la salud mental de la mujer del ganador de supervivientes porque había tenido momentos de muchísimo bajón. Por otro lado, Isabel Rávago afirmó que Jorge Pérez reconocía su error y la autenticidad de las imágenes de su offer en la fiesta de Navidad de Unicorn Content. Aunque la periodista se quejó de que nadie ha escuchado la versión del marido de Alicia Peña. Cabe recordar que Alba Carrillo ha concedido varias exclusivas desde que estalló el escándalo mediático tras la infidelidad. Desde que salieron a la luz las imágenes del affair de Jorge Pérez y Alba Carrillo en la fiesta de la productora de Ana Rosa Quintana, el exguardia civil se alejó del foco mediático y no acudió al plato de ya es mediodía. Sin embargo, el pasado viernes en el programa de Ana Rosa compartieron unas imágenes inéditas del ganador de supervivientes. En las imágenes el protagonista de la polémica aparece caminando solo y cabizbajo. Ante la pregunta del reportero de cómo se encuentra, Jorge Pérez solo ha respondido brevemente, imagínate. En ese momento, desde el plato Isabel Rávago ha confirmado la estrategia legal del marido de Alicia Peña para intentar que dejen de hablar de la trama en los programas de televisión. Cabe destacar que desde el primer momento el colaborador de ya es mediodía y su mujer pudieron apostar por su matrimonio de más de 15 años y sus cuatro hijos. Ahora también comenzaron a circular algunos rumores sobre el momento en el que Jorge Pérez romperá el silencio. En ese sentido, Quique Calleja ha afirmado que el protagonista de la fer antes de Nochebuena dará su versión de la polémica.